La idea de ti y tú Todo el mundo necesita un tú No hace falta que sea un tú cotidiano Puede ser simplemente la idea de un tú A veces la idea de un tú es más real que un tú presente Entre la idea de ti y la persona tú Puede haber muchos kilómetros, un océano, un montón de años No importa Tú es el destinatario de las palabras Las palabras son los destinatarios de los pensamientos Los pensamientos son los destinatarios de los deseos Los deseos son los destinatarios de los genes Los genes son los destinatarios de la vida Puedo inventar cosas de ti a partir de detalles La sopa de tomate La melancolía de los días grises La música de Paul Simon O puedo dejarte indefinido en el pronombre A medida que el recuerdo de una habitación de hotel se borra No eres una quimera Sino una idea Es diferente La distancia entre una quimera y una idea Es la poesía Y la distancia entre la idea de ti y tú Soy yo Pienso que ni tú ni yo somos malas ideas en todo caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!